Que se te quide Es mi orgullo mujer Y que se oiga la felicidad de la señora Que se te quide Es mi orgullo mujer que tiene Es mi orgullo mujer Es mi orgullo mujer Y que se oiga la felicidad de la señora Viviendo en las flores Se sigue venido Yo te digo que le damos Amores Y me adujo Y me adujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!